Música 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 Las personas cometen errores, sabes? Música Música Puedes recuperar la confianza de todos, si? Cállate Música Música Deja de pretender que eres mi amiga ahora Música Música Soy tu amiga No durante los últimos meses Música Música Lo único que hiciste fue ponerte en mi contra Música Música Ahora veete Música 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 ¿Qué significa esto? Yo quiero que esta amistad funcione. La pregunta real es, ¿si quieres un amigo? ¿O simplemente quieres un títere que nunca se interponga en tu camino? Nadie quiere ser un títere del coleccionista, ¿qué te hace pensar que alguien quiere ser el tuyo? Supongo que el pegamento no hace el truco. Espera, el coleccionista y Luz, ¿están hablando? Si, ma dijo que los vio en el campo de Grootby hace un momento. Bueno, supongo que las cosas están mejorando. No puedo esperar que todo esto acabe. Lo primero que voy a hacer es conseguir algo de comida real. ¿Qué? Así que sobre lo que te dije ayer... ...lo estuve pensando toda la noche. Verás, después de lo que hemos pasado, yo... URUG, no soy buena con estas cosas. Mejor voy directo al grano. Sí, hagamos esto. Seamos más que amigas. Sí, sí, sí. Seré tú alguien especial. ¿Cómo lo descubriste? Oh, hierbo, me enseñó esto. Me dijo que me imaginé besando a cada uno de los estudiantes de Hexay. Y ver cómo se siente con cada uno. Lo hice, y pues solo tú me diste mariposas en el estómago. Jejeje, ¿estás segura? Claro que sí, me imaginé besándote como cinco veces. ¿Qué tal un beso de verdad? Para estar segura. URUG. ¿Cómo, ahora? Silly. Silly. Está bien, hagámoslo. ¿Qué es esta vez? Oh, mi... Titán. Tienes que estar bromeando. Esto es malo. Todos vayan al cuarto de pánico, ahora. Vayan hacia allá. Santo. Esto debe soportar por un tiempo. ¿Estás bien? Sí, no voy a ser destruido por un montón de va... ¿Qué? Ouch, ouch, quítamelo. No te muevas, déjame intentar algo. Se ve como un tipo de corrupción. Un hechizo de sanación puede neutralizarlo, pero por poco. Puede ser eliminado. Sí, pero de ninguna manera puedo tratar con todos ellos. El cuarto de pánico es nuestra mejor opción. Una vez lleguemos allí, todos deberíamos estar bien. Empujen. Vamos. Vamos a morir. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!